Si ves algo como esto, tené mucho cuidado porque te están observando. Estos son ganchos para colgar la ropa en los baños y probadores. Los de un solo gancho son completamente normales. Pero si ves uno de estos con dos ganchos, llama a la policía inmediatamente. Ya que estos vienen con cámara y micrófono y están siendo usados para espiar. Si ves dinero sobre tu auto, salí corriendo porque te están observando. Y esto está ocurriendo en todas partes. Las personas abren la puerta del auto, suben y lo arrancan. Pero luego ven dinero sobre el parabrisas y vuelven a bajar para revisar. Pero al hacerlo pierden el coche, los documentos y la billetera. Ya que un criminal puso el dinero ahí y te estaba observando. Y cuando bajas del auto a revisar el dinero, lo dejaste abierto con la llave puesta y encendido. Y ahí es cuando el criminal sube al coche y se aleja en él a toda velocidad.